Hola a todos y como en este canal también nos gustan los juguetes, los unboxings, pero sobre todo compartirlo con todos ustedes vamos a abrir una cajita que nos llegó de Japón y vamos a abrirla con mucho cuidado y vamos a ver el contenido vamos a tirar esto está muy bien empacado viene con un pedacito de periódico de Japón vamos a quitar la caja por un momento solo para apreciar y ver como son me imagino que es un periódico por el papel y bueno después de esto vamos a abrir el paquete viene muy bien protegido vamos a a ver como se abre esto y lo que nos llegó es nada más y nada menos que un gameplay advance encaja tiene todavía una bolsa adicional y aquí lo tenemos un gameplay advance con su caja en muy muy buenas condiciones con sus gráficas en idioma japonés vamos a destaparlo que bonito viene con su con su cargador original aún con el manual aún conserva su manual y la estrella de este unboxing y la estrella de este unboxing el Game Boy está en excelentes condiciones la pantalla con mínimos detalles vamos a ver si si viene con un poco de carga vamos a probarlo una cosa interesante de estos Game Boy es que le podías poner aparte de los cartuchos que eran estrictamente para para esta versión de la consola le podías poner cartuchos de consolas anteriores vamos a a sacar nuestro Pokémon azul de la primera versión de Game Boy y solo vamos a ver si tiene carga muy bien se ve excelentemente bien y lo interesante es que a pesar de que estos cartuchos fueron antes del Game Boy Color en su paleta de programación o en su o en su lenguaje de programación ya venían colores porque los está leyendo la consola y aquí tenemos después de muchos años el Pokémon azul corriendo en un Game Boy Advance SP y ese es el que contaba con con brillo en la pantalla podías jugar en la noche sin ningún problema muchas gracias a todos por haber estado en el unboxing gracias por el apoyo espero que les haya gustado en breve estaremos subiendo un video de dibujo les agradezco nuevamente su visita y nos vemos en el siguiente un video